Le saludo efectivamente desde el estado donde esta masacre ocurrió hace apenas unas horas que le quita la vida a 19 estudiantes, niños de entre 6 y 11 años de edad, además de dos profesoras. Es sin duda nuevamente un panorama demasiado triste y preocupante y me atrevo a decir vergonzoso para las autoridades en este país. ¿Cómo fue la madrugada allí en Ubalde? Todavía tenemos alguna información de que las autoridades no han podido identificar del todo a las víctimas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Es correcto, el panorama obviamente es desolador. Para empezar les comento que Ubalde es una comunidad muy pequeña, Ubalde es una comunidad de no más de 250 mil habitantes. Estamos hablando que el 72% es latino, es meramente latino. Igualmente esta primaria donde ocurriera todo, estamos hablando de 600 estudiantes, 72% latino, 80% latino, perdón, en esta primaria. El panorama es triste, las autoridades continúan investigando. No se ha hablado mucho de cuál fue el motivo para que este joven de 18 años cometiera esta atrocidad en contra de niños pequeños. Sí se sabe que este joven estudió hace unos años en esta primaria, mismo lugar donde él creció. Se sabe, como ustedes lo comentaban, que hirió sin piedad a su abuela para después dirigirse a esta escuela primaria. Hasta el momento es lo que se tiene, es el panorama desolador, la investigación continúa. Las autoridades también obviamente nos informaron que mataron, abatieron a este joven de 18 años en la escena. Fue el equipo de tácticas especiales quienes tuvieron que llegar también hasta este lugar para hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo y poder así asistir a las autoridades locales. Se sabe que dos oficiales terminaron heridos, afortunadamente están fuera de peligro. Sin embargo, pues las autoridades tuvieron que unirse para poder detener a este joven. También que hemos visto algunos videos ya a través de las redes sociales, que este joven de 18 años pues entró básicamente muy fácil a este plantel educativo para quitarle la vida a 22, a 21 personas hasta este momento. Claro, ¿qué tanto control hay sobre las personas que acceden a un arma allí en los Estados Unidos? Porque tenemos entendido que este joven, identificado como Salvador Ramos de apenas 18 años, incluso subía fotos a Instagram con armamento, con armas. ¿Qué tanto es el seguimiento y el control que se hace luego de que una persona adquiere un arma allí en Texas? Bueno, hablando de Texas, es muy interesante porque ahorita ustedes lo mencionaban. La enmienda número dos de la Constitución en Estados Unidos defiende, ahora sí que les da derecho a los estadounidenses de poder comprar y portar un arma en este país de manera lícita, de manera legal. Sin embargo, el estado de Texas, yo me atrevo a decir que es un estado muy suavecito para esta ley de portación de armas. Precisamente es muy controversial que en el año 2019 ocurre una masacre en El Paso, Texas, también en la frontera, donde mueren 23 personas. En ese mismo mes, en agosto, a finales, ocurre otra masacre en las inmediaciones de dos comunidades pequeñas, de Midland y Odessa, también en el estado de Texas. Y el gobernador, Greg Abbott, republicano, decide pasar un proyecto de ley donde básicamente el estado de Texas se une a, para ser el vigésimo estado, que se une a una ley donde ya no se necesita un permiso para portar armas largas si se es mayor de 21 años al aire libre en público en el estado de Texas. Entonces, es muy controversial porque este jovencito de 18 años se habla de que se autorregaló, se dio como un regalo de cumpleaños, ir a comprarse un arma larga y utilizarla, ¿no? Ahora sí que para ir a quitarle la vida a todas estas personas, por desgracia, en el estado de Texas es fácil en este momento poder adquirir un arma si se tiene 18 años de edad, un arma larga y si se es mayor de 21 años, pues aún con más facilidad no se necesita una licencia. Esto cambió el pasado 1 de septiembre del 2021 cuando la ley era, por así decirlo, un poco más estricta, sin embargo, ya son cada vez más los estados que se unen a este tipo de leyes donde es más fácil adquirir un arma si necesitan una licencia. Muchas veces se ha intentado reformar desde el Congreso de los Estados Unidos, han intentado frenar un poco esta venta de armas tan libre, se dice que es más fácil incluso comprar un arma que un inhalador en varios estados de Estados Unidos. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo cree? ¿Cuáles son los retos que tiene además el presidente Biden que dijo e invitó al Congreso y a los lobistas que han apoyado de una manera decidida que todavía las armas se puedan comprar de manera libre en Estados Unidos? ¿Cuáles son los retos que tiene el Congreso allí en Estados Unidos para legislar a favor de que las armas al menos tengan un poco más de restricciones en su compra? Ok, yo creo que el presidente Joe Biden tiene muchísimos puntos en su contra porque de hecho en Estados Unidos existe una asociación por sus siglas en inglés que aquí la tengo precisamente es NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué hace esta organización? Esta organización ayuda o empuja y protege que la enmienda pues ahora sí que se lleve a cabo, toma efecto que los residentes, que los estadounidenses puedan hacer valer su derecho, aportar y comprar armas. ¿Qué pasa con esta asociación? Hay muchísimo, por así decirlo, mucho, se habla mucho alrededor de esta asociación. ¿Por qué? Porque se ha dicho que esta asociación ha de hecho puesto fondos para varias campañas políticas. Se habla de que en el 2017 que Greg Abbott decidió lanzar su candidatura para la reelección, esta asociación puso algunos fondos por ahí para ayudar en su campaña y se habla de que el 98% de los políticos federales que han recibido dinero por parte de esta organización son precisamente republicanos, que son estos políticos fiscalmente conservadores que están empujando y que están siempre en pro de las armas. Hablaba también, por ejemplo, el senador Ted Cruz, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en el tiroteo del 2019 en el Paso, Texas, donde parece que su discurso es repetitivo y dice que no es necesario controlar las armas, lo que es necesario es poner más policías armados afuera de los planteles educativos. Entonces, en este momento, en la Cámara, pues hay mayormente, ahora sí que demócratas a la cabeza, sin embargo, vienen las elecciones en este noviembre para elegir a los nuevos miembros del Senado y eso puede cambiar el panorama, entonces es una lucha de ideales y de poderes que le pone más difícil el panorama, siento yo, al presidente Joe Biden.